Hola peladitos, bienvenidos un día más a mi canal este vídeo va a ser un vídeo especial ya que hemos llegado por fin a los mil suscriptores gracias a vosotros y este vídeo lo quería hacer sobre todo para daros la gracia por todo el apoyo que me habéis estado dando por todos los comentarios que he ido recibiendo que lo ha sido contestando uno por uno porque creo que para mí sois gente que necesita de ayuda o consejo y demás y me gusta ofrecer todo lo que sé y todo lo que compro y que todo el mundo pueda tener cosas que están súper súper bien así que chicos este vídeo va por vosotros gracias a vosotros he podido conseguir estos mil suscriptores y esperemos que poco a poco vayamos subiendo más y más por supuesto ir haciendo cada vez más vídeos para que todos disfrutemos tanto yo como tema de grabarlo y probar nuevos productos como vosotros para que podáis aprender y ver cosas nuevas nos vemos un próximo vídeo chao